Vamos a cambiar de tema y le preguntamos, ¿ya compró todos los regalos para la lista del viejito pascuero? Porque si aún no lo hace, todavía alcanza ir de compra este domingo, pero ponga atención a la nota que preparó Héctor Maturana para que esté bien preparado y sepa con la locura que se va a encontrar. Bueno, y a propósito de la locura navideña, vamos a revisar lo que está pasando a esta hora con las últimas compras. Una de las decisiones más importantes en estas fechas es saber qué preparar para la cena navideña. La mayoría, por supuesto, espera sorprender a sus comensales, pero ¿cómo innovar con un presupuesto que siempre es bien reducido en estas fechas? La respuesta en la siguiente nota. La solidaridad de José Soto le pasó la cuenta. Este adulto mayor entregó un hogar a 19 animales, sin embargo, las condiciones no eran, por supuesto, las óptimas. Hoy la Municipalidad de Providencia está entregando ayuda a su familia. Lo vamos a revisar en la siguiente nota. Este martes se harán a conocer los resultados de la PSU y las dudas que más se repiten respecto al proceso de admisión 2018 tiene que ver... Gracias.